El centro para Bocelli, está gol, gol, gol del Pincha, gol de Bocelli, gol de Mauro, gol de Estudiantes, el arranque del partido, solo entró Bocelli, no lo vieron a Mauro, gana el Pincha Estudiantes en el bosque, uno para el Pincha, cero para el gimnasia, es increíble que Bocelli reciba una pelota dentro del área con tal facilidad, entre Morales y Barros Esqueloto, ninguno de los dos cierra, ninguno de los dos toma la marca, están los dos pendientes de la pelota, gol de lateral, no centro, pero de una jugada derivada de un lateral, exactamente, muy bueno el centro de Piatti, para Bocelli, linda definición.